...de Leonel Scaloni. Exacto. La reventó mal afuera Nopper, latera de la selección argentina. Son esas pelotas que no se pueden perder. De saque de meta, que van directamente afuera. La tiene Acuña. Argentina, ya lo hizo el Diego Martínez. Y ahora lo hizo Nopper. Eso demuestra inestabilidad en el fondo de la selección argentina. No saber salir cuando de fondo, eh. La tiene la selección argentina. Va llevando la pelota a Messi. Messi la tira hacia adelante. El pase viene para que la venga a pelear por esa media cancha. Fernández que la perdió. Recupera esa pelota del equipo de la naranja. Pasa el largo de Benfis. Al pie derecho de Otamendi. Otamendi la tira para Depol. Depol la deja pasar y le llega Molina. Molina hace la pausa. Ataca a Molina. Lo deja apagando a Olin. Sigue Molina. Molina atrás. Al contrapié de Messi. Pero Messi la hizo fácil. La tiene el Lionel. Va en velocidad como le gusta. La tiró punzante dentro del área. Tira, tiró, tiró, tiró. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Argentino! ¡Gol de Argentina! Lionel Messi Abagó el cuerpo Huelo hacia el otro, le tiró de pierna azul De al área, no llegó Blinta, Poco de Lion En la cobertura, Van Dijk lo vio pasar Y Molina Molina El lateral con vocación ofensiva Dentro del área Consiguió puntearla y sacarle La pelota al arquero Señoras y señores Molina Argentina Uno Países Bajos Cero Ernesto Ortiz Pero qué notable Qué notable Qué golazo, qué pared Qué bárbaro lo de Messi Juntó cuatro A cuatro, juntó, no a uno A cuatro Y hizo el pase mirando para otro lado Qué bien Molina Cómo subió Cómo puntió esa pelota Increíble Se quedaron todos los holandeses pagando Este gol Cómo lo tiene que defender Argentina con uñas y dientes Este gol lo pone en la semifinal Pero con uñas y dientes Lo tiene que defender Con uñas y dientes Minuto 24 Casi 25 La pelota la viene a buscar La selección Naranja La media cancha La tiró Gakpo A cualquier lado Mantiene la pelota en la cancha El equipo argentino Con el autor del gol Molina La tiene Molina 25 minutos 1 a 0 Argentina Frente a la ex Holanda La tiene Molina Molina tira hacia delante Viene a buscarla Fernández Va Enzo Gira Toca la pelota No lo hace Ahora sí La va a tocar La punta derecha La pide Molina Adiviné El pase largo Marca Y le revienta En el fondo Van Dijk Y le tira afuera El capitán Y es lateral Ah Otro a favor de la selección Argentina Zona central del campo De juego Ricardo Yorelo Seguros La mejor opción En seguros de la frontera Montseguer Veras 12-24 Llámelo Al 098 796 737 Ricardo Yorelo Seguros La mejor opción En seguros de la frontera Ahí va Argentina Penal 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 para Argentina Acuña exigiendo Pero el sector izquierdo Ingresó dentro del área Y lo bajaron Penal para Argentina En la línea del área Grande Ernesto Ortiz Me pareció que había sido afuera Penal 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 para Argentina Acuña Que como ya lo dijo Ernesto Ortiz No va a poder jugar el partido Por semifinales Por acumulación de tarjetas amarillas Están hablando Están hablando en el oído Al español Antonio Mateu Le están hablando en el oído A mí me dio la sensación Que él fue afuera Pero Pero está ¿Vale o no vale? ¡Var! ¡Erresto! Y hay que ver ¿No? Y hay que ver La perspectiva de la cámara Como era del otro lado No deja ver bien Estaba muy a ras del piso Y a mí me pareció Que sí había una Una pau Que caía adentro Pero que el pau era afuera Y ahora Está esperando El árbitro Que le confirmen Él lo pita como penal Y ahora está esperando Que le confirmen Ni siquiera fue a hablar Con el portero todavía Tiro penal Tiro penal A Ford Argentina Minuto 27 Segundo tiempo Lionel Messi Por el gol Lionel Messi Por el gol Messi 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 Tiro penal A Ford Argentina El equipo sudamericano Un paso de clasificar Para estar entre los cuatro Mejores del mundo Le va a pegar Messi A la pelota Gana una salida Cero Argentina Gol de Molina Penal a favor de Argentina Le va a pegar Messi El que sabe Sabe El que no sabe Aplaude Le va a pegar Messi Lionel detrás de la pelota El 10 Y la responsabilidad Le va a pegar el genio Llega el genio del fútbol Messi Gol 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 Argentina ¡Argentino! ¡Argentino! En Argentina nací Guerra de Diego y Lionel Lionel, 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 Lionel Messi Argentina ¡Argentino! 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 Países bajo cero ¡Argentino! El remate contra el palo inatajable Para el arquero El que sabe, sabe El que no sabe, aplaude Firma el 10 eterno Firma Lionel Messi En su última Copa del Mundo Messi, 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 Messi Para el gol, Ernesto El mejor El mejor en el campo, el mejor hoy Y el otro mejor Al que le hacen el penal, Acuña Qué partidazo, se jugó Acuña Qué partidazo jugó Enzo Fernández Qué notable lo que dio Otamendi Desde atrás, pero lo de Messi Lo de Messi no tiene parangón La jugada para el gol Y la forma en la que tira el penal La forma en la que tira el penal Y ahora hay Un problemita entre el John Y el arquero argentino Qué necesidad, tiene que seguir jugando Argentina va ganando 2 a 0 No hace falta Se está poniendo en la otra fase En la otra fase de la Copa del Mundo Y de qué manera De la mejor Ganando 2 a 0 Y con autoridad No pasó ni una sola zozobra El arco argentino Gana Argentina Gana bien Y va a estar en la semifinal Y no le puedo decir nada A Luke de Jong Porque conoce el español Porque jugó en España Entonces seguramente habrá escuchado Lo que le dijo el Tibu Martínez Ahí hay problemas entre Lisandro Martínez Y hay un jugador de Holanda también Pero el problema fue Entre el Tibu Martínez Y el jugador de Jong Sí, que le va con el cuerpo encima Pero Pero es jugada de Jugada de Casual De arco Amarilla para los dos Me parece Amarilla para los dos Para De Jong Para Martínez Y para Creo que para Martínez Y para De Jong 30 minutos Segundo tiempo Estadio Lusail A la Argentina 2 a 0 ahora Y ahora les vamos a contar Los penales entre Argentina Y Países Bajos Ernesto Sí señor Vamos a ver a quién designa ¿No? Vamos a ver a quién designa Escaloni Messi seguramente es uno De los que va a rematar Lautaro Martínez Se le tiene que dar Y se le tiene que dar bien Ese sería otro De los que remate No sé si tirará Alguno de los agueros O también Dizagliafico Después Enzo Fernández ¿No? Le pega muy bien Ese chico a la pelota Debería ser otro De los ejecutantes No sé Di María Que entró En fin Habrá que ver El cambio acertado De Luis Vangal Para colocar A la selección De Países Bajos De Holanda De Netherlands En el transcurrir De Baby Football De Fútbol Infantil Lo que hizo en el segundo gol La selección La vieja Holanda En vez de rematar Directo al arco La tiró cortita Hacia el área El punto penal Apareció un holandés La mandó al fondo del arco Todos esperaban El remate Directo al arco ¿No? Todos esperaban El remate Directo al arco Inclusive Los defensas argentinos Se vienen Se vienen los penales El partido Terminó Dos a dos Va a rematar Holanda Primero Va caminando Lentamente El capitán Virgil van Dijk Para rematar El tiro penal A favor de la selección De Países Bajos Este equipo Lleva la carga La carga La lleva Turil cargo Rápido Seguro Puntual Tiro penal A favor de la selección De Países Bajos Atención A ver Tiro penal A favor de la selección Naranja Le va a pegar Van Dijk El Tivo Martínez Bajo los parantes Ahí está el silbido El abucheo Del estadio Luzail En Qatar Lo escuchamos Tiro penal A favor de la selección De Países Bajos La vieja Holanda Va a rematar Van Dijk Tiro penal A favor de la vieja Holanda Van Dijk ¡Martínez! 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 ¡El Tivo Martínez! De pierna derecha Van Dijk Al parante derecho Allí voló El Tivo Allí voló El Tivo Como en sus mejores momentos Goicuechea Allí voló El Tivo Monumental Excepcional Espectacular Martínez Ernesto ¡Qué notable! Le tiró fantástico Para ese lado ¡Qué notable! Y ahora Y ahora va Argentina Mirá lo que es Nopper Nopper levanta los brazos Y pasa el travesaño Mamita querida Le va a pegar Messi ¡Messi! 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 El que sabe, sabe ¡Messi! ¡Qué calidad! ¡Aplaudan, señores! ¡Esto es el fútbol! ¡El genio del fútbol mundial! ¡Leonel Messi! ¡Aplaudan, señores! ¡El arquero Nopper se escugó! Y Messi la tiró abajo Contra el otro palo El manual de cómo se debe rematar Un tiro penal Arquero a un lado Pelota al otro ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Leonel Messi! Ahora Argentina 1 Países Bajos 0 Ernesto Sí, vamos a ver Ahí es Tiro penal a favor De Países Bajos Perjuice ¡Martínez! ¡Y baila, y baila, y baila, y baila, y baila, y baila el Dibu! ¡Y baila el Dibu! ¡Martínez! ¡El Dibu Martínez! ¡Se le incorporó Goy Cuechea! ¡El Pato Filiol! ¡Gati! ¡Todos los grandes arqueros argentinos! ¡Enorme el arquero el Dibu Martínez! ¡Bolo contra el parante izquierdo! ¡Monumental! ¡Excepcional! ¡Espectacular el arquero argentino Ernesto! ¡Y ahora va Argentina! ¡Le va a pegar Paredes! ¡Paredes! ¡Paredes! ¡Argentina! ¡Paredes! ¡Gol! ¡Gritalo Paredes! ¡Gol! ¡De Argentina! ¡Lo fusiló el arquero Nopper! ¡De pierna derecha contra el parante! ¡Allí el remate violento! ¡Bien esquinado! ¡2 a 0 Argentina Ernesto! ¡Tiro penal bien efectuado! ¡Gana Argentina 2 a 0! ¡Atajó dos penales el Dibu Martínez! ¡Una enormidad! ¡Allí lo va a intimidar el arquero Dibu Martínez al 20 de la selección la vieja Holanda! ¡Va a rematar el número 20! ¡Atención! ¡Kobmeiner! ¡Le va a pegar Kobmeiner! ¡Kobmeiner! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y lo grita! ¡Gol! ¡Gol de Países Bajos! ¡Ahora Argentina 2! ¡Holanda Países Bajos 1! ¡Descontó el equipo Naranja! ¡Argentina por el tercero! ¡Argentina por el tercero Ernesto Ortiz! ¡Tiro penal a Ford de Argentina! ¡Le va a pegar a la pelota el equipo al Luis Celeste! ¡El comentario de Ernesto Ortiz desde Montevideo en un ratito nada más! ¡Le va a pegar Montiel! ¡Montiel a la pelota! ¡Tiro penal a Ford de Argentina! ¡Montiel por el gol! ¡Montiel! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Llora el hincha argentino presente en Lusaila en Catar! ¡Sulamérica sigue con vida! ¡Gol argentino! ¡Montiel! ¡Arquera a un lado, pelota al otro! ¡El flaco es grande pero volvió hacia el palo donde no estaba la pelota! ¡Y Montiel! ¡El tercer gol argentino Ernesto! ¡Acá puede estar la semifinal! ¡Atento eh! ¡O va adentro! ¡O gratificó Argentina! ¡Le va a pegar Bechors! ¡El que hizo los dos goles! ¡El de la cara fea! ¡El malo! ¡Bechors! ¡Tirá la afuera Bechors! ¡Bechors! ¡Golazo! ¡El remate! ¡Custito abajo al palo! ¡Eligió el parante izquierdo! ¡El Divo Martínez! ¡Bechors abajo! ¡Tercer gol de Bechors! ¡Quieren o no eh! ¡Dos en el partido y uno de penal! ¡Hatrick para Bechors! ¡Dos a dos! ¡O tres a dos! ¡Tres a dos ahora eh! ¡Tres a dos a favor de Argentina! ¡Gol de Bechors! ¡Ahora tres a dos! ¡Si lo mete Argentina! ¡Se lo merece este pibe! ¡Si lo mete Argentina está! ¡Se lo merece este pibe! ¡Le va a pegar a Enzo Fernández! ¡De lo mejor de Argentina! ¡Sí señor! ¡La responsabilidad para Enzo Fernández! ¡Le va a pegar a Enzo Fernández a la pelota! ¡Atención! ¡Va a rematar Enzo Fernández! ¡Tiro penal a Ford de Argentina! ¡Le va a pegar Enzo Fernández! ¡Va directo a la pelota! ¡Va a Argentina por el gol y la semifinal! ¡Enzo Fernández! ¡Fernández! ¡Afuera! ¡Afuera Enzo Fernández! ¡Una pena realmente! ¡Enzo Fernández le pegó muy abajo contra el palo! ¡La tira fuera! ¡Le da vida a Países Bajos Ernesto! ¡Le quedó ancha! ¡Le quedó ancha! ¡Le quedó ancha! ¡Iba bien dirigida! ¡Le quedó ancha! ¡Le va a pegar Luke de Jong! ¡Le va a pegar Luke de Jong! ¡Atención! ¡A ver! ¡Amigos y amigas de Radio Internacional! ¡Le va a pegar Luke de Jong! ¡Para la vieja Holanda! ¡De Jong! ¡Con paradita! ¡Una calidad bárbara! ¡Arquero el parante izquierdo! ¡De Jong al fondo del arco! ¡Lo grita De Jong! ¡Ahora! ¡3 a 3 la cosa Ernesto! ¡Sí! ¡Está bravísima! ¡Este penal es decisorio! ¡Le va a pegar Argentina! ¡Mire quién va! ¡Lautaro Martínez! ¡Ay mamita querida! ¡Mire quién va! ¡Tarjeta amarilla para quien le da el árbitro de la contienda! ¡Español Mateu! ¡Enseguida la FIFA nos va a informar! ¡Sáquese la mufa Lautaro! ¡Vamos! ¡Sáquese la mufa! ¡Tiro penal! ¡Tiro penal a favor de Argentina! ¡Le va a pegar Lautaro Martínez! ¡Lautaro pone el gol! ¡Lautaro hay que sacarse la mufa papá! ¡Lautaro Martínez! ¡Rezan los jugadores argentinos! ¡Lautaro Martínez! ¡Messi no lo quiere ver! ¡Agacha la cabeza! ¡Le va a pegar Lautaro Martínez! ¡Pitazo del español Mateu! ¡Lautaro! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentina en la semifinal! ¡Argentina sigue representando a Sudamérica! ¡Argentina! 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 ¡Lo grita Lionel Messi! ¡Se sacó la mufa Lautaro Martínez! ¡Argentina! ¡A la semifinal con Croacia! ¡Arrestó! ¡Sí, señor! ¡Y se lo merecía! ¡Se lo mereció durante el partido y durante el alargue! ¡Y lo consiguen los penales! ¡Y sufriendo! ¡Pero coloca a la Argentina! ¡Primero que nada! ¡Y a Sudamérica! ¡En las semifinales de Qatar! ¡Tenemos un sudamericano entre los cuatro! ¡En la búsqueda del podio! ¡Se lo merece Argentina! ¡Se lo merece! ¡No jugó un gran partido! ¡Pero fue más que Holanda! ¡Lo grita Messi! ¡Lo grita toda Argentina! ¡Sudamérica sigue viva en la Copa del Mundo! ¡Argentina! ¡Argentina en la semifinal con Croacia!